Muy buenas noches, posiblemente la mayor sorpresa en la elección de alcaldes y gobernadores la dio un exveedor ciudadano, nombrado por él mismo, para vigilar a Cartagena, William Dao, en lucha frontal contra el poder político cartagenero, logró lo que nadie esperaba, derrotar ese poder, y lo eligió la gente, nuevo alcalde de Cartagena. El de los invitados de esta noche, a ver, mire, señor doctor Dao, usted estudió en la Universidad de Colombia, ¿no? Estuve en la Universidad de Colombia un tiempo como académico, investigador invitado por la universidad, yo en realidad soy abogado egresado de la Universidad de Rosario. Irónicamente, según usted relató en el tiempo del domingo, usted no tenía visa americana, ¿le fue retirada? Sí, señor, la visa americana me fue retirada hace muchísimos años, hace como unos 18 años, porque decían, según me habían informado en la embajada, el trabajo que yo hacía como veedor anticorrupción era muy peligroso y pensaba que si yo iba a los Estados Unidos me iba a quedar ilegal. Y lo simpático de eso es que después que me lo dijeron, en la embajada, pues fue un viaje que iba a hacer al exterior, me dijeron, señor, usted no puede ir porque su visa se la retiraron. Fui a la embajada al día siguiente y me dijeron, en efecto, es porque la actividad suya es tan peligrosa que pensamos que se quede ilegal. Pues regresé a mi oficina de veedor en Cartagena y encontré al día siguiente una carta del embajador de los Estados Unidos, felicitándome por el trabajo tan magnífico que hacía combatiendo la corrupción. ¿Usted busca la ciudadanía americana más por protección a su vida que por otra cosa? Bueno, es que yo me fui en asilo a los Estados Unidos yendo de amenazas de muerte. Primero eran llamadas y después mandaban sicarios. Yo tenía unos medios recién nacidos de tres meses de edad, no podía dejar los huérfanos. Y me fui como un perro con el ramo entre las patas, pero yo me juré que algún día iba a volver. Me dieron el asilo en tiempo récord y ya con tantos años viviendo allá, eventualmente obtuve la ciudadanía. Concejante y comodidad suya en Nueva York, ¿qué lo condujo a abandonar esa situación y venir a sufrir aquí a Cartagena? Bueno, ya vi que el trabajo que yo tenía allá, yo era un magnífico profesional, exitoso, pero yo era lo que los griegos llaman un day job, el trabajo diurno, que era el que permitía poner la comida en la mesa para hacer lo que realmente me apasiona a mí es activista anticorrupción. Me juré que iba a regresar y todos esos 15 años, 14 años y medio que yo estuve por fuera era pensando en el día que iba a regresar. Todo mi aprendizaje, trabajando en el cubículo, el curvito del mundo financiero, todo lo que iba aprendiendo era ver cómo lo podría aplicar el día que regresará a Cartagena y lo voy a aplicar. Y mire, usted dice en el reportaje del tiempo el domingo pasado, que Cartagena es una ciudad tan pobre, casi, como Quibdó. ¿Por qué afirma eso? Inmediatamente después de comercial. ¿Por qué hizo usted esa comparación entre Cartagena y Quibdó? Bueno, eso al mismo tiempo lo ha sacado la noticia, en todas partes lo dice, los índices de pobreza y desigualdad muestran que Cartagena es la segunda ciudad en pobreza y en desigualdad después de Quibdó. Eso es un hecho irrefutable. Y además dice en Cartagena se vive, se siente todo el mundo lo sabe. Una cosa es la Cartagena de Boca Grande, del centro hasta Castillo San Felipe y otra es del Castillo San Felipe para allá, que es la otra Cartagena. Mira, yo estuve el fin de semana antes de las elecciones, fui a conocer el hospital en el barrio Nelson Mandela y te juro se me escurrieron las lágrimas. Yo decía, malditos, malditos, la gente que construyó eso, que se robaron miles de millones de pesos para tener un cascarón, cuatro paredes que se están derrumbando, donde la gente no recibe servicio médico, donde eso nunca ha funcionado y sin embargo se llevaron miles de millones de pesos de la gente que más necesita, del ciudadano de a pie, de aquel ciudadano que nunca ha tenido alguien que ponga la cara y el pecho por él, alguien que lo defienda de los abusos, de los corruptos malandrines. Malandrina es una palabra que hoy en día es de muy común una aceptación en Cartagena, popularizada por el suscrito. ¿Qué fue lo que usted dio en el barrio Mandela? No, mire, primero estaba todo sellado, cubierto del lado adentro por cartón y plástico, entonces rompí un pedacito del cartón para mirar adentro y eso era escombro, telaraña, polvo, no habían equipos de absolutamente nada, era un cascarón de edificación. Ya no hay hospital, nada, nada. No, es que nunca le ha habido, no hay absolutamente nada. ¿Y cuánto costó? No sé la cifra, pero esos fueron miles de millones de pesos. ¿Perdidos? Sí, señor. ¿Y usted va a ser alcalde de esa ciudad pobre, sucia, abandonada, olvidada o alcalde de la ciudad rica, urbanizada, llena de turistas? Bueno, yo tengo que ser, a mí me eligió toda la ciudad, desde el estrato menos dos hasta el estrato diez votaron por mí y yo tengo que gobernar por todos. Voy a gobernar para las personas que votaron por mí, por los que no votaron por mí y muy especialmente para aquellas personas que vendieron sus votos al candidato de la corrupción, porque esas son las personas que más necesitan un buen gobierno, un gobierno sano, transparente, que lleve el progreso a sus barrios. Sí, yo le escuché a usted en alguna parte decir que usted no justifica, pero sí explica a quien en Cartagena vendía su voto, porque era el único ingreso que tenía cada vez que hay elecciones. Así es, así es. Es que me vuela la piedra cuando la gente dice, es que ellos merecen ese destino, no, ¿quién los manda que vendan su voto? Digo, caramba, si ellos tuvieran el mismo nivel educativo que él tiene que criticar, si tuvieran ya techo y comida asegurada, como la persona que los critica, ellos no estarían vendiendo su voto. Es que a los malandrines les conviene mantenerlos en la pobreza, en la ignorancia, les sale más barato comprar voto cada cuatro años. ¿De dónde piensa usted sacar los recursos para luchar contra esa pobreza, tratar de erradicarla? Es que a mí actualmente, y esta es una cifra que ningún político, ningún nadie se ha atrevido a tratar de refutarle, el 70% del presupuesto de Cartagena se lo lleva a la corrupción. Eso equivale a 1.2 billones de pesos al año. Nada más comenzando con la sobrefacturación. Algo vale un millón de pesos y lo ponen por tres y todos ponen al triple. Basta con comenzar a licitar, a cotizar, a los valores reales. Y nos vamos ahorrando cientos de miles de millones de pesos. De ahí podemos de entrada sacar el dinero que se necesita para combatir la corrupción. Dicen, con el solo hecho de evitar contratos corruptos y de que haya generación de empresas corruptas, de empresas fantasmas, con solo ese hecho yo tengo los recursos suficientes para ayudar a barrios como Nelson Mandela. Uy, de sobra. Para eso y para muchas cosas más. Para reparar los colegios, reparar los puestos de salud. Porque es que la plata está ahí. Cartagena es una ciudad riquísima, riquísima. El problema es que se llevan el dinero, se roban el billete. Mire, alcalde, ¿qué va a hacer usted cuando sea alcalde a partir del viernes de enero con la gente a la que usted llama políticos corruptos de Cartagena? Como no hay tiempo por hoy, le invito a que grabemos el programa de mañana, comenzando por esa respuesta. Sí, señor. Muchas gracias. Alcalde, muchas gracias, entonces. Y aquí nos vemos mañana a esta hora. Sí, gracias por la invitación. Y a ustedes, entre tanto, los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Gracias.